¡Muy buenas tardes! a todos espero y estén pasando un hermoso y feliz lunes vean aquí ando ahorita en el trabajo ando en mi receso de lonche que es cuando corro por toda la tienda y les compro todo lo que me han pedido para las interesadas interesados el día de hoy se rebajó aquí en la Ross el departamento de zapatos de mujeres ok todos los zapatos de mujeres bueno la mayoría se está descontando se rebajó dejenme acuerdo fueron muchas áreas muchas áreas de casa no todo lo de casa pero muchas de las áreas de la casa la rebajaron como las sábanas que otra parte las cosas para perritos las cosas para pintar y cosas así bueno como la mitad de casa así que revisen ustedes la sección de casa no los adornos ok los adornos no se rebajaron así que vayan y revisen a ver qué se encuentran las joyitas también rebajaron y parece que se va a rebajar los maquillajes así que vayan a sus tiendas y espero y se encuentran buenísimas cosas por mientras vamos a mirar a ver qué se rebajó aquí en el departamento de zapatos se rebajaron cositas y así si miren ustedes que están sus tiendas pueden revisar muchas veces si rebaja luego luego también en sus tiendas de ustedes 20 dólares por esta original y está en 14 dólares hay que buscarle a mis amigos hay que buscarle y de repente se van a encontrar los zapatos bien pero bien rebajados estos son Michael Horse de niñita pero creo que estos no rebajaron estos están en 23 dólares miren miren muchos aquí como estos que rebajaron de 45 dólares a solo 22 dólares todos estos de la marca US Follow rebajaron de 25 dólares a solamente 18 hasta las chanclitas se están rebajando ya vean aquí están estos de cavián en tamaño 10 por solamente 9 dólares originales estaban en 13 estos no están rebajados pero están bellos me encanta el color son de 25 dólares los tienen parece que en todos los tamaños vean estos también llegaron recientes 33 dólares por estos ciclos vean el taconcito perfecto para nosotros estos tienen 5 y medio de 15 dólares a solamente 12 y estos Jessica Simpson de 33 dólares a solamente 23 dólares no son rebajas así que digamos wow pero mis amigas unos cuantos dolaricos que nos ahorramos ya es buena ganancia vean lo que me puedo demostrar aquí sin querer estos son de 49 centavos solamente original estaban en 22 dólares y son así en tamaño 6 vean la marca marca a lo les digo que de repente mis amigas es como encontrar un tesoro para mi este es un tesoro no son mi tamaño no son mi tamaño pero de todas maneras me los voy a llevar 15 dólares a solamente 11 estos aquí de 20 dólares a no estaban original en 28 dólares y ya lo robaron por 20 dólares luego aquí son estos Tommy's de 37 dólares a 39 dólares eso ya se los había enseñado en videos anteriores ojalá y esto rebajaran me los llevaba todos 33 dólares por estos ciclos se están llevando bastante chicos están tan lleno de la tienda mis amigas y es por lo que decía de los presidentes aquí así que se vienen todos a la rosa lo divertido salirse a la tienda aquí están otros rebajados de 23 a 20 dólares aquí veo otra etiqueta rosa de 15 dólares o solamente 12 dolaritos estos también otra etiqueta rosa y le pegamos al gordo otra vez vean de solamente 49 centavos original estos eran de 17 dólares mis amigas no me pidan estos porque estos no están en la venta ok estos no están en la venta estos voy a hacer algo con ellos para ustedes pero así que no me pidan esos ok ya ven que les digo hay cosas que si las ofrezco aquí pero hay cosas que las ofrezco para el negocio así que eso va a ser para el negocio pero para hacerles algo divertido vean 12 dólares a solamente 8.50 son de la marca Jessica Tours estos guías me siguen llamando y llamando cada vez que los veo me dicen Mayita cómprame 35 dólares estos en negro pero Mayita que ya tiene el closet lleno y mejor no quiero comprar ya zapatos oh no 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 creo que le pegamos al gordo nuevamente tengo que asegurarme pero vean esta se me figura a mi que dice 99 centavos casi estoy segura mis amigas no es un 8 está muy alargado para hacer un 8 así que creo que es de 99 centavos ok también no me los pidan son cosas que yo les aguardo para la subasta para que se me emocionen y se pongan a comprar mucho 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 vean aquí están otros estos son Tom's de 13 dólares vean que belleza les digo que de repente mis amigas el andar aquí te encuentro una cosa es buenísima no me quiero ir de aquí porque aquí he encontrado varios aquí está otra rebajada de 16 dólares vamos a darnos la vuelta vean estos súper raros que los he mirado aquí por cuantos días 28 dolaritos estos Ralph Laurence también se me hacen bellísimos y vean aquí están los mismos zapatos pero estos no están rebajados les digo que dos artículos idénticos pueden estar en diferente precio aquí en la tienda todo depende de cuándo compraron los que están rebajados de Olivia Mellon en solamente 15 dolaritos original estaban en 20 súper picuditos estas botitas rebajadas de 23 dólares a mitad de precio a ver la marca a ver si la podemos encontrar no la podemos encontrar es marca Soda de este lado en tamaño 7 están esas chanclitas que aquí les dicen The Jesus Sandals las sandalias de Jesús de 25 a solamente 17 dólares a mí me encantan pero a mi marido no le gusta que me las pongan dice ay se miran feas y a mí tan cómodas que se me hacen estas son marca G en tamaño 7 por 10 dólares vean medio precio vean este es un precio buenísimo mis amigas creo que me las llevo porque yo sé que uno de ustedes los va a querer casi estoy segura casi siempre estoy en lo correcto que alguien me va a querer vean estos de al final 35 dólares a 24 muy bellos y aquí están aquí está nada estos en anaranjado por solamente 23 dólares este anaranjado un color mostaza la marca mis amigas no no la tiene está como en el color who, what, where aquí están los tacones nuevamente en 7 y medio de la marca Guess original estaban en 33 dólares ya están rebajados por solamente 14 este anaranjado super super rebajados ya están estos de 33 dólares por solamente 17 estos son marcas básicas simpson y vean estas bellezas de 15 dólares marca flips seguimos en los 7 y medio a ver qué encontramos aquí ojalá que nos encontremos más de 49 centavos es lo que queremos pero no parece que aquí no miro ninguno rebajados solamente estos que son de la marca y aquí están estos de 20 dólares a 14 son así en tamaño 7 y medio alguien me dijo que no tenía que decirles los tamaños pero quién hace las reglas aquí yo y a mí me conviene decirles los tamaños porque si ustedes se enteran si les quedan o no les quedan vean 15 dólares a solamente 11 es que lo que les enseño no todo todo como quien dice va a tener a pares más grandes o pares más pequeños o de otros números así que si ustedes saben exactamente qué número es así lo pueden pedir vean 13 dólares este 14 dólares son de la marca Mad and Girl en tamaño 8 es un azul bello vean que rebajen los tomis es lo que queremos otros marca Aldo de 20 dólares en tamaño 8 y aquí están unos de hombre que se colaron en el video de las mujeres por 38 dólares creo que los maquillajes mis amigas no los vamos a alcanzar a hacer el día de hoy así que yo creo que esta mañana les enseño que rebajó que la marca Yes por 30 dólares ven que bellos en tamaño 8 vamos a ver que rebajó en la sección grande de zapatos y luego corremos a las salas ok a ver que encontramos 16 dólares por solamente 10 no se mira no se mira mucha etiqueta rosa en la sección de zapatos grandes como pueden verlo luego se alcanza a mirar lo rosadito ven aquí están unos de la marca Mad por solamente 13 dólares original estaban en 17 tamaño 10 y aquí están otros en rebaja que son los polo de 15 dólares a solamente 20 al revés de 20 a solamente 14 en bolsitas ha llegado muy poco pero vamos rápido enseñarles lo que llegó vean aquí está esta GKNY bastante grande es como una bolsa de día por 60 dólares me encanta vean como es esta bellísima aquí veo otra nueva que no había mirado hace días esta es una TOMI en rojo de 30 dólares también esta está preciosa vean aquí veo otra estas son náuticas pero creo que son como cangureras y fast parties al mismo tiempo esta es de 16 dólares y aquí está esta también de 16 dólares vean esta tiene como para meterle su cinto ahí así que por eso digo que son como cangureras y bolsita fast party al mismo tiempo vamos a mirar aquí es lo que está rebajado aquí ok creo que de este lado es de donde había mirado algunas que estaban en etiqueta rosa que viene siendo creo que ya se las llevaron vean aquí se mueve la mercancía súper rápido aquí puede estar y de repente ya se la llevaron todas vean creo que aquí están estas son de la marca LACO tienen tamaño Queen la original estaban en 35 dólares están rebajadas por 23 dolaritos en tamaño Queen ok aquí están unas en color rojo igual por el mismo precio y todas estas todas estas están rebajadas igual de 21 dólares la cost a tamaño Queen como la ven creo que esta es una náutica pero se me hizo preciosa vean el color original estaba en 25 está en 17 dólares en tamaño Queen también igual estas dos en gris estas estaban en 30 y están rebajadas en 21 dólares como la ven las rebajo tototas que les hace y para todas las que me han pedido en tamaño King anduve buscando para ustedes al tiempo trabajando aquí pero vean que no salió ninguna ninguna en tamaño King pero la mayoría como les digo que rebajaron fueron de tamaño Queen déjenme les enseño unas cuantas de tamaño King a precio regular aquí están estas de 30 dólares marca náutica estas de Lacoste en 35 dólares 60% de algodón Steam Madden en 20 dólares acá este es un grisecito por 35 dólares tamaño King aquí parece que las tienen en todo blanco por 35 dólares náutica tamaño King por 30 es esta bello me relaja ese color aquí están otras de 20 dólares en tamaño King y otras como en un es como un grisecito café verdad por 28 dólares unas náuticas por 33 dólares y aquí están estas en Cal King por 25 dólares 25 de este muro por 35 por 35 esto es de esta marca Housewalk de 25 dólares Betsy Johnson en 20 20 dólares Columbia en 33 dólares y todo ya esto viene siendo Queen esta esta preciosa no se porque me gusta esta cada vez que la veo es como un rosadito tirándole a rojo en 30 dólares en tamaño Queen mis amigas vámonos que tengo que regresar al trabajo ok las miro hasta la próxima desocos a todas vean aquí esta otra descontada en tamaño Queen de 35 a 24 dólares las quiero mucho que el eterno me las bendiga besitos a todas adiós adiós